Igual en los live streamings Vamos a Obviamente a tomar cualquier feedback Si ustedes ven que yo estoy haciendo Algo malo, si quieren Si se les ocurren ideas, escríbanlo por el chat O sea, bienvenido cualquier feedback Definitivamente Bueno, que más les cuento También También la idea es que con esto lo que estamos desarrollando Es un curso, o sea, un curso ya que va a estar editado Que va a tener pues como un formato Propio Para quien quiera como aprender directamente Lo que estamos haciendo Y digamos como que parte de esos streamings Es también mi compromiso, dedicarle estas horas Semanales a Construir, digamos, este proyecto para finalmente Pues hacer el curso Que está determinado, entonces hay una cosa que a mí Me gusta normalmente hacer en los cursos Y es hacer un markdown Con el outline del curso Este es el outline Esto está en el repositorio de GitHub Si ustedes se van a GitHub.com Slash GL Roda Z Es como mi handle De redes sociales Slash Cero Escrito en palabras Cero a producción Ahí pueden encontrar este repositorio Hasta ahora Como les decía Tiene simplemente tres carpetas La parte del cliente web Porque muy posiblemente Queramos hacer la versión mobile La parte de los componentes Que he hecho Estuve haciendo ahí un poco de ¿Cómo se dice? Como de catarsis Y bueno Ahorita les voy a contar Qué cambios tengo planeados Son unos detallitos Cositas que es normal en los proyectos reales Uno no tiene la solución inmediata Muchas veces uno Lo mejor es actuar ¿Cierto? Lo mejor es actuar Y no esperar a que Encontrar la solución perfecta Yo les decía Ayer que De las cosas más difíciles Que hay en En la programación Es nombrar cosas Entonces muchas veces Lo mejor es hacer Y después uno renombra ¿Cierto? Que eso Eso no está escrito en piedra Entonces no hay que tenerle miedo a hacer Y luego renombramos Luego refactorizamos Lo importante es que funcione Y bueno Y la IP hay ¿Cierto? Entonces nosotros tenemos Un outline Esto es una propuesta de outline Que yo armé pues rápidamente La idea es también evolucionarlo Esto tampoco está escrito en piedra Y acá vamos haciendo Yo lo que hago con los markdown Cuando seguía haciendo un curso Es que esto también Me sirve a mí de bitácora ¿Cierto? O sea bitácora de qué es Lo que voy a Luego desarrollar en el curso Incluso muchas veces Yo tengo como la parte El código que tengo que pegar Para la próxima clase A ver por qué Cuando uno crea un curso La metodología es Como desarrollar un proyecto Obviamente de cero Al final Al menos así ha sido Pues como los cursos Que yo he hecho en Platzi Y claramente Uno tiene que Empezar a introducir conceptos Entonces yo voy a desarrollar Una aplicación Pero yo no puedo asumir Que las personas saben todo Entonces yo primero Como que hago A Luego hago B Luego introduzco C Y a medida que voy Introduciendo conceptos Van a ver cosas Que van a cambiar Van a ver cosas Que la manera como las hice Tiene sentido Evolucionarlas Por ejemplo Eso pasa mucho Cuando uno hace test Cuando uno hace test Posiblemente el código Que ustedes tienen Para hacer test No es apto Para hacerle test Es irónico Pero así es ¿Cierto? Entonces Muchas veces Uno tiene que refactorizar El código Tiene que quitar Ese acomplamiento Los que hacen test Cuando uno ya ha hecho test Y ya tienen la cabeza Que le va a hacer test A la aplicación Uno ya programa De una manera diferente Uno hace Digamos Funcionalidades más pequeñas Trata de manejar Todo en archivos Separados Trata de que No haya altas dependencias Entre digamos Las funcionalidades Entre los servicios Etcétera Entonces Eso pasa Y muchas veces Es muy difícil saber Cuál es ese refactor Que voy a hacer Entonces yo lo que hago Es que yo tengo un mark O sea yo literal Tengo una guía En donde Digo Qué voy a hacer En la clase 1 Qué voy a hacer En la clase 2 Y ese es mi pastel Y yo creo que por eso A mí Pues a mí me dieron Mucho ese feedback Al menos en Platzi De que a mí me iba muy bien Grabando la parte de código La parte de la cámara Eso es una cosa terrible Eso Mejor dicho Uy no Eso es Tenebroso Porque Para mí es muy fácil Hablarles a ustedes acá Porque yo me siento Como cuando estamos En un mirado Cuando estoy dando una charla En donde yo me puedo equivocar Y yo simplemente me corrijo O cambio las palabras O no importa Si uno se enreda Pero cuando uno graba un curso Uno quiere ver algo Que Pues que vaya la fija Cierto Porque es el tiempo Que igual uno le está invirtiendo Igual Incluso yo soy de los que Todo lo corre Al doble velocidad Incluso pues Depende del curso Pues y depende de la persona Yo acelero eso Entonces Es muy difícil Porque uno se equivoca mucho Uno se equivoca Y uno va a decir algo Y uno Lo dije mal O usó un término que no era O miró para otro lado Entonces Uff Eso es de lo más duro De grabar un curso Yo por eso Por eso el curso Que vamos a hacer en YouTube Va a ser más estilo O es voz Más estilo Edhead En donde es la pantalla O sea No Quizás yo les diga Algunas palabras Pero va a ser como Narraba la pantalla Porque es que esto Esto es muy difícil De nuevo En producción En edición Así ya en una manera natural Y algo live Es entendible Y yo creo que ustedes Quieren también Como ver esa energía Que uno tiene Para explicar las cosas Que de nuevo Es la misma experiencia Que como uno está Haciendo un mirap Cuando uno está Haciendo una charla En un mirap No sé los que han tenido La oportunidad De ver alguna De mis charlas Al menos en Medellín Este mes En Medellín CSS Tenemos Yo creo que no lo hemos anunciado O lo anunciamos En el mirap pasado Vamos a tener una charla Completamente en inglés Porque tenemos Un invitado de Brasil Que solo habla portugués Y inglés Entonces Pues vamos a hacer en inglés Y yo voy a estar también Participando en ese En ese mirap Todavía no he decidido El tema Entonces no les quiero dar spoilers Pero ahí los estoy decidiendo Con los otros organizadores Va a ser un tema interesante Va a ser un tema controversial Y lo más importante Este sí es spoiler Pero no tan spoiler Es el spoiler del spoiler Vamos a hacer un anuncio Muy grande Vamos a hacer un anuncio Increíble Entonces yo Espero que no se lo pierdan Ahorita con todo este tema De la pandemia Pues el mirap es online Cualquiera puede participar Si ustedes nos miran Desde México Desde Argentina Desde no sé España Donde sea Los invito al mirap MedellinCCS Mirap.com Slash MedellinCCS Vamos a hacer un anuncio Muy muy grande Muy interesante Yo estoy muy feliz Por ese anuncio Que vamos a hacer Y luego también Vamos a tener EstocolmoCCS Pero bueno Yo no me hago publicidad acá Que esto no es el espacio Para eso Solo les quería como Pues como contar Cierto Los que han tenido La experiencia de verme Creo que A mí me gusta mucho esto Mucho enseñar Y se llevan un buen momento Cuando ven una de mis charlas Al menos trato Que sea bastante ameno Entonces una de las cosas Que yo quiero acá Digamos como Registrar Es Precisamente el proceso De instalación de Storybook Lo que estamos haciendo Es instalando Storybook Tenemos la fortuna Y ay Odio esta página Porque el responsive Es como súper raro Y bueno Y el menú como que no De hecho el menú se perdió Ah el menú salió acá arriba Ok Todavía no entendemos El responsive De esta página Vamos a ver como Bueno ahora sí se ve Ah era la página principal Entonces una de las cosas Que estamos usando Es en Storybook Tenemos la fortuna De que estamos usando La versión 6 La versión 6 De Storybook Salió La semana pasada Y de hecho Los que estuvieron ayer Conmigo Se dieron cuenta Que yo estaba un poco confundido Porque las cosas cambiaron Y yo creo que Uno le tiene miedo Al cambio Cierto Uno Le huye al cambio Y uno se Aterroriza como Uy no me cambiaron Lo que yo ya sabía hacer Entonces No sé Entramos en pánico Empezamos a Nos tomamos Nos tomamos casi una hora Una hora pasadita Solo haciendo Nuestro primer Storybook Con nuestro primer componente Que ni siquiera es un componente Muy complejo Si nos vamos aquí A los átomos Ah bueno Yo no les estoy compartiendo La pantalla Aquí mientras me acostumbro A usar las herramientas Pero aquí voy a pasar A modo completo Bueno menos mal Lo estaban viendo Porque igual Pues no Apenas voy a entrar En detalle Si nos vamos aquí A los átomos Hicimos este botón Y este botón Es un botón Muy sencillo Es un botón Que imprime Un botón HTML Imprime un botón HTML Recibe el Children Y simplemente Imprime su contenido Entonces yo de hecho Acá ya lo corrí Este es el botón Este es el botón Si no estoy mal Acá en el canvas Este es mi botón Primary Y yo creé la historia Es una historia Bastante sencilla Los que no conocen Storybook Es simplemente Como una especie De sandbox Donde podemos crear Componentes Podemos usarlo Como documentación Que es bastante interesante Yo creo que acá No va a haber mucho Porque bueno Este es el Digamos como la documentación De hecho acá dice buttons Y esto fue a propósito ayer Porque estábamos descartando Cosas del problema De los problemas Que estábamos teniendo Y volviendo al tema Yo Yo Usé la versión nueva Teníamos problemas Dije no Esto está muy raro Y al final era un error De sintaxis mío Por alguna razón Estaba haciendo esto Directamente Yo no sé Qué me pasó ahí En vez de Definir el const Del botón Estaba haciendo esto Y esto no es válido Porque yo O sea Yo puedo Exportar una clase Pero esto no es una clase Esto es una función Pero no estaba definida ¿Cierto? Entonces eso me estaba Ocasionando problemas El id no me estaba Bueno El editor de texto No me estaba chillando Mejor dicho Y por eso tenía Como todo esto Incluso acá De hecho hay unas cosas Muy extrañas Y yo también quería Que descartáramos algo Si ustedes se dan cuenta Storybook ya viene listo Para usar Y esa es una de las cosas Que ellos quisieron Implementar en el update Acá por ejemplo Ya tiene de entrada Como todo el tema De visualizar el código Tienes Las prototypes Se documentan solas Tienes todo un tema Mira De zoom Tienes un tema De que Hey quiero probar Mi botón En dark mode ¿Cierto? También se puede Bueno no dark mode Con fondo oscuro Todo eso lo incluyeron Ellos se dieron cuenta Sabes que Hay muchas cosas Que hay que configurar Y para qué O sea Todo el mundo Hace lo mismo Entonces Una de las ventajas De la nueva versión De Storybook Zero Confid Implementaron el tema De argumentos Anoche Anoche Sí anoche Bueno anoche para mí Concluimos que Era por un tema De que se repetía Mucho código Cuando uno hace Muchas historias Se repite mucho código Y efectivamente Eso es Leí El mensaje Oficial es que Me cogió por sorpresa O sea Yo no sabía Que la versión 6 Iba a salir La semana pasada Y efectivamente La razón es que Las personas Que hacen muchas Muchas historias Repiten muchos códigos Y por eso salió El concepto De template De arguments Pero bueno Lo solucionamos Y lo que queremos Y lo que queremos Documentar Es como lo hicimos Entonces simplemente Instalamos Storybook Al proyecto Y que instalarle React Pero yo quiero Descartar eso Porque yo creo Que Storybook De por sí Ya incluye React O sea como que Dentro de sus Dependencias Dentro de su Entorno de Storybook Él ya soporta React Entonces yo no sé Si hay necesidad De agregarlo Como esta es nuestra Librería de componentes Igual nosotros Deberíamos controlar Esa versión de React Que queremos Como En la que queremos Testear nuestros componentes Sin embargo El build Se va a hacer En la versión web Entonces yo creo Que no hay problema Pero yo quiero Descartarlo porque Dentro de la confusión Dentro de todo Lo que estábamos haciendo Dijimos no Nos hace falta React Voy a ponerlo acá Igual en la documentación Como bueno Añadir React Y bueno Y aquí hay que poner Como Choose That is a React project Listo Esa es como Mi pequeña documentación No me voy a Como aquí A que me van copiando Una documentación muy larga Simplemente son como Pequeños tips Ah bueno Esto es Markdown Entonces como tiene Markdown Yo voy a aprovechar Y usar sintaxis de Markdown Y ya Ustedes Instalan Storybook Con este comando Esto es como NPMX Storybook init Hay que seleccionar Que es React Porque él trata De identificar Que tipo de proyecto es Pero como nosotros No habíamos instalado nada Pues no sabe Que proyecto es Entonces manualmente Seleccionamos React Luego lo agregamos Y luego Pues corrimos Storybook Storybook se corre con NPM Run Storybook O en este caso Como yo estoy usando Jarm Va a ser Jarm Storybook Yo quiero hacer la prueba Yo quiero Yo quiero que ustedes Me cuenten Si esto va a quedar grabado No te preocupes Si no lo puedes ver hoy Creo que Como yo tengo Amazon Prime Y lo tengo asociado A mi cuenta de Twitch Queda por dos meses Yo no sé Si las voy a subir a YouTube Lo estoy pensando Porque como este es un formato Así como más libre Más cierto Como más informal No sé si sea contenido Para YouTube Pero listo Él lo soporta por defecto Real Más no lo instala Siempre primero hay que crear Listo Yo igual quiero hacer la prueba Porque si te soy sincero Y eso es algo que yo De hecho les decía ayer No nos quedemos con la duda Cierto Yo creo que uno siempre Tiene que cuestionarse las cosas Y yo quiero saber Yo no sé si Panda Voces usa la versión 6 Que salió la semana pasada Entonces Vamos a ver Porque ayer nosotros Nos decía que React No está definido Era uno de los problemas Que nos salía Pero el problema era otro Entonces eso es lo que yo Esa es la duda Que yo no quiero Cierto Que yo no quiero saber Si de hecho acá me dice Que React no está definido Perfecto Entonces obviamente Tengo que importar React Vamos a hacer otra cosa acá ¿Qué pasa si yo hago esto? Sí Obviamente lo tengo que importar Y ahora ¿Qué pasa si yo Es instalo React? Porque es que muchas Yo sé que estos proyectos Tienen como ciertas Digamos Como dependencias Ahí que Que agregan Muchas veces por sí solo De hecho si ustedes Se han dado cuenta Hay dos cosas Que ustedes necesitan Para correr un proyecto En React React Y Babel ¿Listo? ¿Por qué React y Babel? Ustedes podrían hacer Un proyecto solo con React Pero tendrían que hacer React De la versión tradicional Con funciones de Create Element O ya no recuerdo Cómo es Porque la verdad Nunca he hecho React así Pero eso es terrible Y nadie hace eso Entonces Para poder hacer React Con JSX Que es el React Que hace todo el mundo Y es el React Que tiene sentido hacer Necesitan Babel Porque Babel Transpila Ese JSX Es lo único que necesitan No necesitan ni Webpack Ni no necesitan otra cosa O sea solo necesitan eso Obviamente si van a montar El digamos El proyecto a la web Necesitan React React DOM Que es el que se encarga Como de montar Ese componente Al DOM ¿Cierto? Digamos que para trabajar React Necesitan Principalmente esas dos cosas Y React DOM Si lo quieren montar a la web O creo que React Native Tiene No recuerdo cuál es el Creo que React Native No sé Cuál es digamos la librería Que lo monta pues en React Native Entonces Yo quiero hacer algo Remove React Lo copié mal Estamos removiendo React Esa es la manera de removerlo Muy importante Si ustedes piensan Que removería Es removerlo de acá Del Package JSON Si funciona Pero tendrían que correr YARM después Porque este YARM log Este es un archivo Muy importante Que es un archivo Que tiene todo el árbol De dependencias Y ese es el archivo Que nuestros digamos Servidores de integración continua Van a revisar Para saber Qué cambios Van a hacer en el código Entonces lo desinstalamos Vamos a correr Storybook Y qué pena De nuevo la terquedad Es simplemente porque Nosotros tenemos que experimentar Y yo también quiero que ustedes Recuerden Qué va a pasar acá Si esto va a funcionar O no va a funcionar Porque es de los errores Que uno Digamos aprende Fíjense que El proyecto funciona Si ven lo importante Que es de cuestionarse las cosas Y Y comprobarlo uno mismo O sea Me costaba desinstalar React Y yo no tengo React acá Miremos si acá tengo React Aquí dicen No Guillermo está haciendo trampa No Yo Si mentiras No no hice trampa Porque hizo React remove Y evidentemente Me lo removió Cierto Y mire que Storybook Me lo soporta Listo Entonces De nuevo ¿Por qué lo estaba haciendo? Porque ayer Dentro del desespero De que No me estaba funcionando Por un error de sintaxis Lo instalamos Pensando que era eso Porque claramente me salía Entonces Aparentemente Storybook Al menos esta versión Porque para mí Tampoco tiene sentido Pero a la vez sí Y por eso yo tenía Como mis sospechas Obviamente tengo que importar React Porque uno tiene que Importar React Para que soporte JCX Digamos que eso es una regla de React Si ustedes quieren leer O sea Que React interprete como el JSX Lo necesitan Lo tienen que importar Cierto Porque React se encarga Como de hacer esa transformación Y más cuando es una función Hay proyectos como Next.js Que ustedes esto no lo tienen que hacer No tienen que importar React Y es una maravilla Y eso es Digamos La librería Que vamos a usar en la web Next.js Entonces no nos tenemos Que preocupar por esto Porque Next.js Se encarga como de inyectarlo solo Entonces miren No necesitamos Instalar React Y No lo instalemos O sea Trabajemos ahora Sin React A ver qué pasa Yo porque también tenía las sospechas Porque yo pedí Como una Pedí ProTypes Y aparentemente ProTypes también estaba Como funcionando Vamos a ver Vamos a ver si ProTypes También está funcionando Hagamos Import ProTypes Bueno ¿Por qué Me lo sospechaba? Porque entonces Como uno necesita Babel React Y al menos Babel Para ejecutar React Y bueno Y lo más sensato Es tener Webpack Y nosotros más adelante Vamos a revisar un poquito Eso Porque afortunadamente Storybook Tiene una versión de Webpack Digamos como Camuflada Como escondida Que uno no tiene que Preocuparse Pero se puede extender Y eso es lo más importante A la hora de escoger Un framework Que al menos Se pueda extender Lo mismo pasa con Next Ellos tienen una versión Digamos como una configuración Que se extiende Entonces uno no tiene que Preocuparse por Webpack Y yo por eso me lo sospechaba Porque pues algo Tiene que correr Y seguro ahí Digamos están como Esas subdependencias Y ahora bien Yo voy a decir Que Button Y los ProTypes Para los que no saben Que son los ProTypes Es el sistema De tipados De React Yo les contaba Que esto hacía parte De la librería Pues del core Pero lo separaron Porque dijeron Como no No tiene sentido Es una cosa Completamente independiente Es una cosa opcional Entonces por eso Lo movieron Entonces aquí Por el momento Digamos que Mi Children Es un nodo Es decir Es un elemento Nodo Puede ser un componente De React Puede ser un componente De HTML Puede ser un nodo De texto Y vamos a ver La documentación Si me la coge Sí De hecho Me coge ProTypes Yo no sé Yo voy a seguir Usando librerías Hasta que esto Me chille Y me diga Ey Señor Usted está pidiendo Una librería Que no tiene Porque claramente Storybook Estoy seguro Que no trae todo Es como debajo De la manga Cierto Pero bueno Aquí Yo les prometí Les prometí Que en estos streamings Ibamos a aprender Al menos una cosa Una cosa Vamos a aprender Muchas cosas Pero los que me vean Van a aprender Al menos una cosa Hoy aprendimos Por ejemplo El Panda Aprendió Que con Storybook No se necesita React Para hacer React Y seguro También debe ser Por el tipo de proyecto Que seleccionamos Cuando nosotros Instalamos Storybook Dijimos Que era un proyecto De React Así no existiera React Seguro él hizo algo No sé qué hizo Si le soy sincero No sé cómo sabe Que es React Porque aquí no hay Un archivo Que diga que es React De pronto será esto De pronto él es tan inteligente Que le infiere Si lo que vamos a importar Dentro de las historias Termina en JS JCX TypeScript Estoy asumiendo Estoy asumiendo No conozco el proyecto Me parece que Lo han evolucionado bastante Y bastante interesante Entonces acá Ya me dicen Ey Es Children Es Pero al menos recibió Un Cierto Un Un hijo Y Y hay una cosa Que esto tenía acá Yo no sé si es por lo que Ah bueno De pronto esto es con el tema De controls Pero yo podía hacer Como un live coding Acá No lo veo Pero ahorita no nos interesa Como hacer ese live coding Cierto Porque igual nosotros Lo estamos comprobando Entonces El proyecto que estamos haciendo Lo tenemos acá en Figma Vamos a hacer este botón Ahora si vamos a trabajar Y Excelente men Eso me gusta Cuéntenme todo lo que están aprendiendo Lo que quieran aprender Lo que nos le quede claro Eso es lo más importante O sea aquí El propósito es que aprendamos juntos Vamos a hacer este botón rápidamente Y Y de nuevo Yo voy a ir paso por paso No me voy a poner a instalar muchas cosas Porque lo que queremos ver es resultados Cierto Queremos ver resultados Entonces Yo que voy a hacer Voy a Poner CCS toda la vida A mi me gustaría usar Y eso es algo que yo tengo que meditar El fin de semana Yo les decía que Yo lo que voy a hacer con esos streamings Es que todo lo vamos a hacer acá Pero van a haber cosas que voy a meditar Y voy a revisar Es usar Esta librería Que se llama JCX Style Yo creo que es así Veamos a ver Se llama Style JCX Se llama Vamos a Ampliar un poquito acá Esta es Digamos Este es el paquete Es un plugin creo que de Babel Que utiliza por defecto Next.js Yo voy aquí a Moveme Aprendí trucos desde ayer Cositas Entonces Esto es lo que usa por defecto Next Y Y me ha gustado bastante ¿Por qué? Porque es CCS de toda la vida Yo creo que El CCS ahorita está muy muy evolucionado Ellos prometen muchas cosas O sea Se hace render en el server Se hace render en el cliente Yo creo que eso es Súper atractivo O sea Porque Si algo queremos es que Como vamos a usar Next Queremos que nuestra aplicación Tenga por defecto Server Site Render Entonces Una de las cosas más importantes Del Server Site Render Es también tener en cuenta Los estilos Porque si no Ustedes van a ver Que la aplicación carga Va a haber como un flash De que no tiene estilos Y luego van a aparecer los estilos Y eso es muy feo ¿Cierto? Esas son cositas que suceden Eso tiene un nombre Eso se llama Un folk Si no estoy mal Vamos a ver Yes Se llama así Fog Fog es Flash Of un style content Y eso pasa mucho Cuando uno Hace Server Site Render Pero estás usando CSS en JS ¿Cierto? Yo no soy un experto En CSS en JS Y yo aquí les voy a ser Muy sincero Con todos mis conocimientos Por eso Aquí lo que más vamos a hacer Es googlear Y Y eso es una de las De las cositas que tiene Entonces por eso A mí me convence mucho Digamos esta solución Yo no sé si Style Components Yo no lo he usado mucho Yo quisiera como No tener muchas dependencias De nuestro proyecto Porque eso en los proyectos Grandes También es un problema Cuando uno va a sacar un MVP Instalemos un Andesign Y pongamos botones Y que eso funcione Y eso tenga lógica negocio Porque tenemos que vender Nuestro proyecto Y tenemos que validarlo Con el mercado Pero uno Tiene que tener cierto equilibrio ¿Cierto? Uno Yo por eso les decía a ustedes Si ustedes le dicen Es que el proyecto Tiene una semana de plazo O el proyecto Tiene seis meses de plazo La decisiones que ustedes toman Entre tengo una semana O tengo seis meses Son muy diferentes Ustedes en seis meses Se van a dar Como la pela Y van a instalar cositas Y van a experimentar cosas Ustedes Pero en una semana Ustedes tienen que ir a la fija Si ustedes solo saben Hacer PHP con jQuery Tócaselo con PHP con jQuery ¿Cierto? Porque tenemos una semana Para entregar ese proyecto Entonces Vamos a mirarlo más adelante Lo que hace él Es que Creamos este tag Este pequeño tag Acá Y acá ponemos CSS toda la vida Tiene unos pequeños trucos Que quiero evitar también Por el tema de interoperabilidad Yo sé que les mencionaba Ese término Y pronto vamos a saber Qué significa Pero por ahora Vamos a hacer CSS toda la vida Y la manera más clásica De soportar esto Es simplemente Entonces aquí está La razón por la que Tenemos una carpeta Vamos a hacer un Archivo que se llama Button Button CSS Y lo único que vamos a hacer Es importar este Digamos Este archivo de CSS Entonces hacemos un import De los estilos Es un import directo Para que se aplique Button CSS Yo no sé si esto lo va a soportar Si Storyboard por defecto Ya me soporta los estilos Vamos a hacer una prueba Vamos a poner en los estilos Vamos a cerrar acá la historia Que todos los botones Yo no sé si esto funciona así Van a ser De fondo transparente Listo Entonces va a ser de fondo Transparent Vamos a ver si funciona Aparentemente sí, cierto Entonces Border Va a tener none Perfecto Hay un truco Aquí les voy a empezar A dar pequeños trucos Cosas de la experiencia Y es que Es mejor poner Border Un borde Digamos Si es sólido Sí, es sólido Pero transparent ¿Por qué? Porque si ustedes le ponen Border none Realmente él no va a considerar El espacio del borde Pero si le pones Un borde transparente Lo va a considerar Entonces si yo quisiera Hacer un efecto De como que un hover Tengo un borde No me va a saltar ¿Cómo así que no me va a saltar? Sí, les voy a mostrar La voy a mostrar Yo quiero acá Que cuando hagamos un hover Cierto Un hover del botón Va a tener un Un borde rojo Listo Vamos a ver Sí, ahí está el borde rojo Vamos a hacerle un toque de zoom Esto lo tiene Storyboard por defecto Perfecto Si yo tuviera border none Y por qué van a haber botones Que quizás tengan Borden Borders Bordes Uy, suena muy raro esa palabra Porque Borders La estoy diciendo en español En inglés ¡Ah! Estoy muy confundido Un borde Un borde Y borders No ¿Cómo se dice Borders? ¿Cómo? Borders No tiene plural en inglés ¿Cierto? Bueno, no sé Ah Entonces si yo acá Hago eso Ven cómo salta Yo no sé si se alcanza a ver Cómo el botón baila Es un botón bailarín Claro, es porque primero no tenía un borde Y luego lo tenía Entonces Yo, digamos mi experiencia Eso es mejor que tenga un borde transparente Y así no tengo que pelear con él Porque quizás en mis estilos Hay botones Que Que lo van a tener Y yo creo que Yo quiero que sea consistente Y que no exista ese salto Borde en español Borders No sé No sé Estoy muy confundido Olvidemos los borders Listo Bueno, entonces Nosotros en parte del contenido Que tenemos acá Vamos a ver un tema de Design Tokens Pero Lo vamos a ver yo creo que la otra semana Porque Vamos a tratar de como de construir Pequeños componentes Y luego vamos a hacer el refactor Para usar Design Tokens Entender qué son los Design Tokens Yo tengo una herramienta Muy divertida Que a mí me gusta usar Que se llama ZIP S-I-P Desafortunadamente creo que Solo está para Mac Y por qué me gusta esta herramienta Me gusta esta herramienta Por varias cosas Yo voy a hacer algo acá Voy a hacer un piratazo Un piratazo Voy acá a definir Creo que es así como uno define Esto lo va a mover después Como un archivo global No se preocupen Bueno, hay que hacerlo Entonces en el root Voy a definir una variable Ya se me olvidó Ya se me olvidó Cómo se definen variables En Custom Properties En CSS Entonces voy a decir aquí Primary Color Listo Primary Color es este Listo Esta herramienta me gusta mucho Porque No solo es como un Picker Sino que además me da los nombres De los colores Entonces Yo le pego acá Y ahí me dice Medium Purple Yo no sé si ustedes alcanzan a ver Yo no sé si yo le puedo No, no le puedo hacer una a esto Y a mí dice Esto se llama Medium Purple Ay no pues que Bacanería de color No, esperen Este se llama Dogger Blue Este se llama Vamos a ver Este se llama Violet Red No hay colores interesantes Mineshaft Se llama Black Bueno, claramente Black & White Este se llama Charade O no sé si es Charade Charat Charade, Charat No sé Este se llama Ham Blue Entonces A mí me gusta mucho Que los colores tengan nombres Porque Bueno Cuando uno Digamos Cuando tengo un token De Primary Color Digamos que no hay problema Porque digamos Ese es el nombre Pero a veces hay colores que No, ese moradito Ese 98, 79, 9 No, eso no Eso no sirve, ¿cierto? Uno No, decime ¿Cuál? El Medium Purple Sí, el Medium Purple Entonces uno tiene que empezar En el proyecto Empezar a usar ese lenguaje Entonces eso es lo que yo Lo que yo normalmente Digamos hago Como que yo uso O esa herramienta O también hay un proyecto Que se llama Name Color Creo que es así Vamos a buscar Name Color No Este El de Shear.org Entonces ustedes le ponen Acá un color Spoiler No siempre hacen match Digamos que cada herramienta Tiene su base de datos De colores Y ustedes ponen acá este Este hizo match Y este dice que se llama Medium Purple Pero no siempre hacen match Listo Entonces también Digamos que esta herramienta De De Shear.ag Que se llama Name.color También nos puede ayudar En caso de que no tengamos Pues como Este Color picker Este color picker Listo Bueno vamos a Vamos a avanzar rápido Entonces ¿Cuál es el background? Este es el background Esto es para los que no saben Esto son Variables dentro de CSS Cierto Muy fáciles de implementar Simplemente se declaran Como en el root Ellos tienen como un scope Entonces acá Digamos que van a ser Variables globales Listo Entonces ya tenemos esto acá Ahora voy a hacer Bueno va a ser un tema De padding Esto va a ser puro ojímetro Aquí no vamos a hacer Pixel Perfect tampoco Yo creo que esto es como Más o menos así Listo No me exagere O bueno Tampoco Pixel Perfect Pero Vamos a Yo soy malo con Figma Si les confieso Soy re malo con Figma A ver como se sacan Las medidas acá No me dice No me dice A ver quien me ayuda Se llama zip La herramienta se llama zip Se llama así Zip No sé Vamos a ponerle color picker Hay que pagar Esa es la primera mala noticia Las buenas herramientas Toca pagarlas Y lo peor es que la licencia Es por dispositivo Entonces yo Este es mi Mac personal Pero yo uso un Mac Para el trabajo Y si Las estoy pagando dos veces Pero no se paga mensual Creo que se paga Una vez nada más Tampoco es muy cara Vamos a ver cuánto vale Pricing Y hay descuento si compras dos Diez por device Entonces yo compré dos Me salieron a ocho por device Dieciséis dólares Y Ah bueno Tienes un año de updates Está bien A veces hay que pagar por el software Si ustedes trabajan Haciendo software Deberían saber Que su trabajo vale Cierto Entonces a veces hay que pagar Por el software Sí Listo Volvemos al problema de Figma Los expertos en Figma ¿Cómo se? Ah yo creo que tiene Como acá los valores No Sí Aparentemente Acá las veo Yo soy malo con Figma Yo la verdad He usado más Sketch Ah creo que dice Code Ah está en el CSS Pues a ver En teoría el botón Nada Pero es que esto no me tiene pines Y por eso es que no Ah bueno No ¿Vieron lo que hice? Ah no Es con Option Listo Eso es lo que quería No Yo no quiero ver el código Porque esto digamos Es un código que Por ejemplo aquí sí puedo sacar la fuente Claramente yo puedo sacar la fuente Les dije que las fuentes Las vamos a solucionar más adelante Cargar fuentes en los proyectos Es complicado O sea Ustedes quizás las carguen Desde Google Phone Y posiblemente vamos a hacer eso Pero Hay muchas cosas que hay que tener en cuenta Porque Las fuentes hacen que el proyecto Sea más pesado Entonces hay técnicas en donde uno Digamos Usa una fuente Y asincronamente Carga otra fuente Y yo quiero que Que implementemos este tipo de cosas No Simplemente ustedes seleccionan El componente o lo que sea Y con Option O yo no sé qué hice Sí Con Option Sale Lo que pasa es que creo que Había que darle doble clic Sí Había que darle doble clic al componente No sé cómo está hecho esto Y acá lo veo Entonces Dice que tengo 85 11 Y 15 abajo Entonces yo voy a hacer como un promedio Yo voy a hacer 80 Y ¿A quién le creo? ¿Hacemos 10 o qué? Yo creo que 10 es Es suficiente Vamos Vamos a eso Entonces Va a ser 85 Y va a ser 10 Vamos a ver Ah Es que estoy haciendo esto re mal Se me olvidó hacer CSS ¿Sí ven? Eso Perfecto Y el borde Yo creo que el borde Eso es otra cosa que sí podemos pastelear en Figma Me imagino que es un 30px Listo Cuando nosotros vamos a usar Design Tokens Vamos a A transformar ciertos de estos valores En variables Y esto va a ser súper versátil Porque entonces Lo que yo ya puedo hacer Es que más adelante Si quiero aplicar por ejemplo Un dark mode Simplemente actualizo Los valores de las variables Eso es lo que puedo hacer Listo Entonces ahora vamos a hacer Nuestro segundo color De nuevo Esto va a cambiar Entonces yo por ahora Ups No le voy a prestar mucha atención Porque esto tiene toda una ciencia Y les voy a enseñar Cuál es mi base Y lo que voy a hacer Pero yo sé que los colores Sí van a ser variables Listo Los colores van a ser variables de entrada Eso es difícil Eso es difícil Decir qué es primary color Qué es secondary color Es complicado Y eso yo creo que lo tenemos Que meditar un fin de semana Crear la estructura Eso es de las cosas Más difíciles De empezar un proyecto Cómo estructurar nombres Cómo El alcance del proyecto Digamos Define Cuáles son esas variables De las variables Así suena el redundante Listo ahí Yo creo que ya tenemos Nuestro botón No Sí Ya prácticamente tenemos Nuestro botón Que falta No hace click Bueno como que no hay un Cierto Como que hay un efecto De hover Hay una cosa Que a mí sí me gusta hacer Ah bueno Yo creo que esto tiene Como un drop shadow Tiene como cierto drop shadow Yo creo que este sí Nos lo podemos Pastelar Un poquito Vamos a ver Vamos a ver Tiene como un Un box shadow Listo Tiene un box shadow Vamos a ver Sí Ahí ya se ve como Como un poquito más El botón que queremos Listo No le remuevan este borde No hagan eso Por favor Esto es usabilidad Si lo quieren Remover Bueno No lo pueden remover Si lo quieren cambiar Pues cámbienlo Pero no lo remuevan Porque eso es importante Yo sé que eso se puede ver feo Y bueno Hay varias Creo que Habría que leer al respecto Tampoco soy un experto En Usabilidad No, no, no No se preocupen Si ustedes tienen dudas Me dicen Recuerden que este es el espacio Para esto Listo Esto también debería ser un color Listo Yo lo voy a tener acá Y ¿Qué color es este? Dejamos que Cinder Vamos a ponerle cinder Esto puede cambiar De nuevo Vamos a ponerle cinder Vamos a hacer algo interesante ¿Qué pasa si yo hago esto? Y entonces no uso un RGB Y eso es una cosa Que yo creo que le aprendí A los diseñadores Ciertos diseñadores Muchas veces es Mejor usar el color Si ahí está Que usar Digamos Como ese alfa Porque el problema Con el alfa Es que Digamos En ciertos Backgrounds Va a cambiar Y uno lo que debería hacer Es como Jugar con los contrastes Entonces jugar con colores puros ¿Cierto? Entonces en vez de ponerle Que transparencia es O no Es mejor poner colores Que sean adecuados Yo creo que ahí hice un pequeño truco No sé si funcione De nuevo Después nos preocupamos Por unos colores Yo creo que este resultado Está bueno Listo Entonces primary Listo Yo creo que aquí también Vamos a hacer una variación Del botón Que es el botón secundario Entonces Este es el tipo de cosas Que yo quiero que nosotros Hablemos acá Y es ¿Qué es un botón primary? ¿Qué significa un botón primary? ¿Qué es un botón secundario? ¿Qué es un botón terciario? ¿Y por qué esas cosas? ¿Y qué estamos hablando? Porque muchas veces Hacemos Y no nos No nos Ah Falta el síndrome en el root Vamos a ver Ah sí Exacto Muy Es que ojo por Dios A ver No No va a funcionar Está muy muy oscuro Entonces vamos a tener que retractarnos De nuevo Esto se puede hacer Pero necesitamos como Yo creo que es que Lo que hice mal Fue que debía como Cogerlo acá ¿Cierto? Ya no va a ser cinder Sino bunker Ah no ¿Y qué? Why Lilac Ok Blanco lila ¿Sería eso? Vamos Why Lilac ¿Ese era el problema? Que obviamente cogí la transparencia Sobre este fondo De Visual Studio Code Y baila Y ahora sí lo voy a poner acá Me gusta Me gusta que estén aquí Con ojos de De águila Ahora sí Ahora sí se ve Bien Excelente Ahora sí se ve Listo Entonces ¿Qué es un botón secundario? Entonces un botón primario Es la acción primaria Ustedes tienen que evitar Que sus usuarios Tengan Digamos Se desconcentren ¿Cierto? Vean una aplicación Y tiene que ser muy claro Cuál es la próxima acción Eso es Número uno de nuestra habilidad Ustedes le tienen que reducir El número de clips Y tiene que ser muy claro Yo estoy en esa pantalla ¿Qué es lo que tengo que hacer? Siguiente Entonces ese es nuestro botón primario Entonces si ustedes Se van acá a este proyecto Cuando nosotros Digamos como que dice Antes de empezar Hay un formulario Sí Pero ¿Cuál es nuestra acción primaria? Esta Y a veces vamos a tener Acciones secundarias Entonces Ahí digamos que depende Eso ya depende mucho del diseño Yo no sé si acá nosotros Tenemos acciones secundarias Vamos a revisar Si nosotros acá Yo creo que este De hecho este debería ser Como una acción primaria Pero es como una alternativa Y esto es una acción secundaria Si ven El link Es una acción secundaria Es como cuando uno revisa El tema de De por ejemplo Aceptar y cancelar Que es primario Que es secundario Muchas veces Este es un ejemplo Listo Este es nuestro botón secundario Acá Está seguro que de querer finalizar Entonces Este es el botón primario Y este es el botón secundario Entonces Se fijan yo Y eso no es por ese proyecto Nada más Es porque ya me ha pasado En muchos proyectos ¿Por qué el tema del borde? Porque yo sabía Que esto iba a tener un borde Entonces Si este tiene un borde Y este no tiene un borde Pues Como que no va a tener El mismo tamaño Si hay un tema de bot sizing Pero Digamos que De pronto Si en el hover Hay un borde Y después no hay un borde No importa O sea Igual va a haber Como un pequeño saldo Entonces Yo ya sabía Y lo interesante Es que simplemente Es como un invertido Entonces Vamos a hacer Nuestro primer Digamos Nuestra primera propiedad Y nuestra propiedad Del botón Va a ser el type Listo Entonces Yo voy a tener dos tipos Y aquí vamos a hacer Los pro types Entonces El type Va a ser Un string Y Yo creo que Uno puede hacer String off No Se me olvidó Va a ser A ver Object off Que me dice Array off Hmm ¿Quién se acuerda Cómo se hace? String Vamos a Googlear Es que Es una de las cosas Que siempre me toca Googlear Cómo se hace Shape Bueno aunque Shape ya lo sé Pero uno pone Pro types React Y la documentación Oficial Que siempre dice Type checking Me dice por acá Más o menos Qué es Entonces yo quiero Por ejemplo Ah one off Es one off Listo Raro eso One off Entonces le pasa un array Entonces va a ser Primary Listo Y Secondary Yo sé que ustedes Quizás dijeron Pero por qué no hicimos Solo un Un string Eh Porque es que Si ustedes Piensen lo importante De hacer bien Los pro types Si ustedes Hacen pro types Por hacerlos Y si van a recibir Un objeto Y es un objeto Cualquiera Ustedes le dicen Lo que va a recibir Un objeto Y ustedes no le dicen Exactamente Cómo va a ser el objeto Ustedes no están Aprovechando El tipado Cierto Que se supone Que es la idea De usar pro types Usar este tipado Y saber Qué es lo que puedo recibir Porque la consola Nos va a alertar Y nos va a decir Ey Es que solo puedo recibir O primary O secondary Listo Si nosotros Incluso nos vamos Acá a docs Mire que una vez Ya nos dice acá En la documentación Del storybook Yo creo que eso Se puede ocultar Sí Perfecto ¿Con qué? Con ese Sí con ese Con ese en el storybook Se oculta y se muestra El cybar Y me dice Vea Puede ser uno de Primary y secondary Yo creo que él tiene Una forma de mostrarme Esto más bonito Después lo exploramos Pero no importa Y Yo voy a tener un valor Por defecto ¿Cierto? Yo Si no le pasamos un type Lo que vamos a hacer Es que el valor por defecto Va a ser Entonces uno tiene esta propiedad Que se llama Default props Va a ser primary Entonces type Va a ser primary Entonces cuando Cuando No le pase un type Va a ser primary Ahora bien Hay una utilidad Que ya sí voy a instalar Que se llama Class names Y ya van a ver por qué Entonces class names From Creo que se llama así Class names No sé si Storybook la soporta Vamos a ver Aparentemente no Porque O si Ah bueno De pronto no se está alumbrando Porque no Sí porque está definida Pero no está Usada ¿Cierto? No está declarada Y nunca se lee Bueno no sé ¿Por qué voy a usar class names? Entonces les voy a decir Yo como acostumbro Digamos A aplicar Estilos Basados en propiedades Para hacer Para de nuevo Para tener un tema De que sea consistente Entre sistemas Y esto es el tema De interoperabilidad Es decir Para que sea muy fácil Migrar entre sistemas Yo lo que hago Es que hago un sistema De clases Primero Vamos paso por paso Primero yo siempre Le agrego una clase En este caso Va a ser botón Listo Siempre va a tener una clase Tenga estilos O no tenga estilos De hecho Aquí esto no va a ser así Sino que esto va a ser La clase botón Listo No todos los botones Van a ser así Sino solo los botones Que tengan la clase Que pueda aplicar A los botones A los botones Que tengan clase Sí Pero ahorita Digamos que Estos son componentes Y no nos interesa Digamos los Botones nativos Eso es otro problema Aparte Ahora bien ¿Qué es lo otro? Si yo quiero Digamos el botón Secondary Yo lo que hago Es que le digo Button A veces lo hago Sobrecargado A veces no ¿Cierto? Y le digo Mi clase botón Que tenga el botón Secondary Yo creo que lo que podemos hacer Es simplemente Dejarlo así Y ya cuando él tiene Esa clase Él digamos Como que sobrecarga Sus estilos Entonces ¿Qué va a pasar? Si él tiene la clase Button Secondary Y yo digamos Por consistencia Entonces también voy a hacer Uno que se llame Button Primary Listo Entonces hago Button Primary Y los estilos Que están digamos Asociados Al botón A que sea primario O sea secundario Los voy a dividir Entre Primary Y secundario Listo Entonces le digo Tanto el background Como el color Creo que están asociados A si el botón Es primario O secundario Entonces mire Que yo aquí hice un cambio Aquí algo pasó ¿Cierto? Claramente Este es mi botón Sin ninguno de los tipos Pero siempre tiene un tipo Por defecto Que es el Primary Pero es normal Es normal Porque nosotros Hasta ahora No hemos Digamos Implementado El cambio De estilos Basado en las props ¿Me siguen? Sí Espero que me sigan Si no me dicen Que hacemos una pausa Y no pasa nada Entonces como es el botón secundario Tiene un borde Que es del color Del color primario ¿Cierto? Entonces Está acá Y el background Es transparente Eso no lo estamos viendo A la derecha No se preocupen A mí me gusta Sin mente Como los pollos Listo Yo hago estilos acá Y luego veo eso Como se ve Esa es la experiencia Y luego acá El color Va a ser este Listo Entonces ahí yo creo Que se ve en el código Claramente cuál es Y no sabe qué muchachos O sea muchas veces Es bueno hacer este ejercicio Porque si ustedes Van a hacer un code review Si es importante Que se están haciendo Elementos visuales Pues les incluyen Un pantallazo O mejor aún El link De storybook Porque ustedes Con storybook Pueden claramente El macho Sí Pueden claramente Ver cuáles fueron Los cambios visuales Y debería ser así Definitivamente debería ser así Como que yo tengo ese pull request Tengo estos cambios Este es mi storybook Que contiene esos cambios Y uno puede revisar Sí, está bien ¿Se acuerda lo que hablábamos ayer De storybook driving development? Es como parte de esto Listo Pero no Yo me voy a ir así Sin mente como los pollos Y ahora sí les voy a explicar Cómo es lo que Lo que yo hago Entonces yo uso classnames Por lo siguiente Si yo quisiera iterar Diferentes clases acá Ay, esto de hecho es classname Ya voy a cometer La primera burrada Del día de hoy Es classname Porque en React Digamos, no en React En JavaScript Class es una palabra reservada ¿Cierto? Class es con lo que uno hace Clases Que luego tienen Instancias Y etc Entonces digamos que En este caso Tiene que ser classnames Hay como tres Tres, cuatro Digamos Atributos Que toca Como usar una variación Pero no es Nada del otro mundo A mí me gusta por eso Mucho React Porque el resto es Exactamente como Como si ustedes hicieran HTML De toda la vida Entonces si yo quisiera Como bueno Cuando el tipo es primario Póngamele primario ¿Cierto? Entonces yo aquí tendría Que hacer Yo podría hacer esto Yo podría acá Usar la sintaxis De React Para digamos Hacer código JavaScript Y sería como bueno Entonces esto es Un template literal Que tiene button Y entonces aquí Hago de pronto Un condicional Si type Igual Igual Primary Bien pues Entonces Si esto es primary Entonces le agregamos Button primary Y listo Y si no Ah y entonces secondary Entonces Ah y el tip Mero enredo Si ok Y se puede hacer Y eso queda Una delicia Pero entonces yo Yo lo que hago Es que yo uso Classnames Entonces classnames Me permite hacerlo De una forma Como más didáctica Por decirlo así Vamos a mostrarlo Yo lo que hago Es que Si voy a usar Digamos Una variación Y uso classnames No me gusta Ese classnames Vamos a hacer Estas son Estas cositas Que uno Como programador Tiene en la cabeza Como Debería llamarse Classnames O classnames En plural Entonces Que es lo mejor Veamos la documentación Oficial Si la documentación Oficial dice Se importa En minúscula Todo Lo hacemos así No Ven Eso no importa O sea Si yo lo uso así Lo uso así Pero Pero Me rayaba un poquito Que fuera así Como una sola palabra Cuando realmente Es una palabra compuesta Listo Obviamente Si se importa así Entonces Era por eso Entonces classnames Es un poco confuso Classnames En plural Y Eso es muy interesante Classnames Es una función Que recibe Parámetros Yo creo que Lo que hace Es como este tema Aquí voy a A inventar un poco Porque no estoy seguro Como el tema de curing Que a ustedes Le pasan como diferentes parámetros Es el carga De ejecutarlos Por ejemplo Aquí en la documentación Explica Si ustedes le agregan Un parámetro Que se llame Fur O un parámetro Que se llame Bar Él lo concatena Como Fubar Listo Pero entonces Yo claramente Si quiero tener Button Pero luego Yo quiero tener Como parámetros Condicionales Y esto es lo bacano De classnames Classname puede recibir Como parámetro Un objeto Un objeto Cuyas Digamos Propiedades Se van a aplicar Como clases Si el valor De esas propiedades Son verdaderas Uy Como así Por ejemplo Si yo le digo Que me agregue La propiedad Foo De ese objeto Yo le digo Que esto es true Lo que hace Automáticamente Mi amigo Classnames Es que le va a agregar La clase Foo Porque siempre es true Entonces vamos a explorar Acá Con la herramienta Y bueno De hecho yo creo Que se dieron cuenta Lo que pasa es que Esto acá No se ve Aquí está Button Foo Listo Entonces es muy interesante Porque yo le digo Vea Agrégueme Agrégueme Button primary Listo Button primary Si el tipo Es igual Igual A primary Y yo puedo hacer coma Y agregar muchos Muchos comentarios Cierto Entonces Pun Primary Perfecto Pero eso como que No escala mucho Cierto Como que Está raro Entonces que pasa Si el type Es secondary Terciario Quintuple No se Entonces yo lo que hago Es un pequeño truco Un pequeño truco Y yo No yo creo que esto Ya no necesita Así porque Necesita Corchetes Porque ya podemos Utilizar Template Literals Y es que vea Si el tipo existe Que siempre va a existir Y siempre va a ser primary Por defecto Hágame el favor Y concatémelo acá Button primary Listo Y el botón Y luego Imprímalo Si el tipo existe Listo Yo creo que A ver No si me va a tocar Hacerlo así Creo que es así Cierto A ver Perfecto Entonces miren que Si yo ya hago una historia Que sea secondary Y ya vamos a corregir Algo aquí también Pero quiero que vayamos Paso por paso Para que no nos Confundamos Entonces vamos a Vamos a entender Que hice Entonces es muy fácil Si el tipo es Primario o secundario Él va a poner Button primary Button secondary Y como type Va a tener un valor Cierto Entonces eso va a ser true Pero si no tiene un valor Pues al ser no definido Pues al ser no definido No me lo pondría Pero como yo tengo un valor Por defecto que es primary Pues en este caso Todos serían digamos primary Pero si yo digamos Tuviera otro valor por defecto Pues me pondría ese valor por defecto O si no tuviera valor por defecto Pues no Digamos que no pondría nada En caso de que no le pasemos primary En este caso Si yo comento esto Como mi historia no tiene un tipo Mi historia literal Lo que yo le pasé Acá a la historia Vamos a revisar Fue simplemente El El children Miren que No va a pasar nada Pero si yo le digo acá Type Cierto Type Ups Oh por dios Sí Type primary Va a ser un botón primario Listo Y si yo le digo acá Secondary Y acá lo único que tengo que cambiar Es mi historia Secondary Y tengo que decir Que esta historia Se va a llamar Secondary Entonces Y voy a cambiarle también el texto Eso puede tener cualquier nombre acá dentro Cierto Porque eso es simplemente un ejemplo de un botón Y yo ya me voy acá al canvas ¿Se acuerdan que es con ese? Ese Excelente Esta es mi historia de botón secundario Y esta es mi historia de botón primary Entonces esto es lo interesante de Storybook Que Storybook me muestra Cuáles son los diferentes estados Que puede tener mi componente Y esta versión 6 Incluye una autodocumentación Esto se podía hacer en la versión anterior Mediante unos plugins Pero ya lo pusieron por defecto Si yo me voy acá Miren que lindo Me dice Ese es mi botón Él tiene Resident Children Es Resident Tipo Que puede ser Primary o Secundary Listo Ese es el código De cómo se implementa Excelente Y hay una versión Que es la secundaria Y si yo tuviera varias versiones Él me muestra como Ah mira ¿Y cómo es el código de esta versión? Ah es que es tipo secundaria Ah entonces miren Que es muy bacano Porque es una documentación excelente Que nos ayuda No solo a nosotros Sino a otros desarrolladores Ahora bien ¿Cuál era el cambio Que yo quería hacer? Y es que Si yo luego Entonces la manera como yo aplico Los estilos En React Basado en props Es muy parecido a Como funciona en una librería Que se llama Tilewind CSS No sé si ustedes conocen Tilewind CSS Eso ha tenido como Un gran auge Y por qué ¿Y por qué les hablo de Tilewind CSS? Porque Tilewind CSS Está basado en Como en Utilidades Entonces ¿Qué pasa si luego Yo quiero cambiar el tamaño? Entonces yo agrego Una clase Que tiene el tamaño Y agrega estilos de tamaño Y son muy específicos Eso lo hace muy versátil Eso lo hace muy versátil Porque entonces Lo que les decía Luego yo puedo pasar esto No sé A Vue Y es súper fácil Mire que este CSS Funciona en Vue ¿Qué estoy utilizando? CSS toda la vida Listo Y en Vue Uno puede implementar Algo muy parecido ¿Cierto? Eso es el tema De la interoperabilidad Que les hablaba Uno puede implementar Algo muy muy parecido A digamos Classnames Entonces se vuelve Como muy práctico ¿Cierto? Y uno digamos Quizás lo puede hacer O así sea HTML quemado Uno sabe que Ah ya le pongo la clase Button primary Etcétera Entonces es por eso Que yo también he decidido Como adaptar Una especie de metodología De utilidades De las clases Basadas en props Y en este caso Y esto va a ser muy loco Y pilas mucha atención Si esto es botón Y luego mi clase Va a ser button primary Pero ¿Qué pasa? Si entonces luego es size Y es big Entonces sería como Button big Como que eso ya no tiene sentido Entonces yo lo que hago Es que concateno El tipo de prop Y el valor de la prop Entonces esto no se va a llamar Button type Sino type Listo Entonces es type Primary Type Secundary Type Bla 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 Luego size Size Small Size Large Dependiendo de los parámetros Que le pasen Listo Entonces ese es el pequeño cambio Que yo hago Mire que No tengo que cambiar las props Las props Sigue siendo type Lo único que obviamente Tengo que actualizar Es aquí Las clases Aquí ya va a ser type primary Y aquí ya va a ser type Secundary Y eso también se documenta ¿Cierto? Eso ya me dice Como que Ah mira Un botón Que tenga la clase type primary Simplemente el background Es Su color primario Yo sabes que Yo ahorita no los voy No los quiero enredar Claramente es un color primario En la aplicación Pero eso lo vamos a solucionar Después Vamos a poner mejor Su medium purple Listo Vamos a poner nombres de colores Y yo les voy a explicar después Porque es la razón Cuando entremos a ver Design tokens Porque hay un tema Muy bacano en design tokens Que se llama ¿Cómo es? Ay ya se me olvidó Vamos a pastelear Vamos a pastelear Mi documentación Mi documentación propia Yo hice un artículo Sobre design tokens Por si no lo han visto Para que lo lean Para que nos preparemos Para la otra semana Se llama Si ustedes se meten a mi blog Es undefine.sh Undefine Como el clásico Undefine Que nos hace llorar En javascript Y luego Buscan design tokens Al rescate Hay una documentación De que son los design tokens Entonces hay un tema Los design tokens Que son los choices Y los decisions Listo Entonces Más adelante vamos a ver De que se trata Aquí como un pequeño spoiler Y listo Entonces ahorita Vamos a concentrarnos En los colores Y vamos a entender Un poquito eso Y luego con design tokens Ya pasamos a hablar De colores primarios Colores secundarios Etcétera Entonces Aquí Funcionó Algo pasó Que no le gustó A mi botón secundario No tiene el borde Ah claro Porque pues no le he pasado El medium purple Listo Vamos a ver Yo sé que estas secciones Son cortas Para todo lo que hay que hacer Muchas gracias Muchas gracias Sí Me hacía falta eso Excelente Están pendientes Eso me gusta Son sesiones muy cortas Pero digamos que ya se pasó la hora Yo quiero Tampoco quiero quitarles mucho tiempo Sé que es un horario muy atravesado Y yo creo que es poquito Pero es preferible ver una pequeña hora Y avanzar Hacer poco poco Día a día Que meternos aquí cuatro horas Que yo sé que no todos tienen la disponibilidad Y esta es la idea La idea es que aprendamos mucho Y me encanta que me acompañen Creo que eso me motiva mucho Recuerden Si ustedes tienen preguntas No entienden lo que están haciendo No saben De dónde se bajan el repositorio De pronto no están invitados al Slack Desafortunadamente El programa de piloto ya se cerró Pero igual ustedes pueden participar en el Slack Que tenemos unos canales públicos Me dicen Me escriben Mis DMs en Twitter siempre están abiertos Es twitter.com GL Rodas Yo creo que por acá Yo puedo mostrarles cómo es .com GL Rodas Z Ahí está Este es mi perfil Ustedes me copian Yo siempre contesto todos los mensajes No se preocupen Y yo creo que eso es todo por hoy O sea Yo creo que Una horita Perfecto Ya saben Dudas Me las escriben Y espero que hayan aprendido algo Yo creo que aprendimos cositas Por lo menos yo me llevo un aprendizaje Y era que Storybook No necesita React Y evidentemente no necesita un montón de cosas Puede usar Classnames Yo no sé qué magia negra Está haciendo Storybook por debajo Aparentemente él está como Instalando las librerías Más populares Pero bueno Los conceptos de que es Primer Secundary Los conceptos de cómo organizar clases Poco a poco Laser Comic A esto Y listo Nos vemos mañana A la misma hora Muchas gracias ¡Gracias!